Lo que pasa es que ninguno quiere reconocerlo. Ay, hasta escribí un poema. Y todos los días le dejo papelitos pegados por todos lados, diciéndole, te quiero, Jorge, que te amo. No, no llores. O sea, que lo único que tiene claro es que no dejas de acusar. Sí. Bueno, ya sabes, ¿eh? Lo que tú tienes que hacer es volverte una cabruna. Ay, estás loca, si siendo buena onda no me pela. Bueno, pero yo no te digo que tu abuelo es una hija de la chingada y que te pongas a comprar todos los listos de Paquita Garbano. Mierda el respeto.